Encontramos este domingo la hermosa parábola del sembrador. Dios en su bondad hace que la semilla caiga en distintos tipos de terreno, porque guarda la esperanza de recoger cosecha. La salvación es para todos los hombres, al igual que esa semilla tirada en cualquier tipo de terreno. Así Dios derrama su amor en todas las personas. Pero en medio está la libertad humana. Y en la libertad cada uno responde a lo que Dios da. Ahora, Dios guarda la esperanza. Nosotros, aquellos que recibimos y acogemos la palabra, hemos de dar frutos. Y los frutos concretos en la vida del cada día. Dios ha puesto el mundo en nuestras manos para que nosotros lo transformemos, cuidando la madre tierra. Pero también tratando de dar frutos, construyendo una sociedad más justa, más fraterna, más de hermanos y más solidaria. Nos propone la palabra que ante la responsabilidad de dar frutos, nos cuestionemos sobre qué clase de tierra somos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!